El historiador Bruno Zevi definía al arquitecto Le Corbusier como un temperamento de relojero suizo maníaco de codificaciones y propagandista versátil. Un arquitecto con una personalidad egocéntrica y a la vez con una vocación pedagógica. Es el gran maestro de la arquitectura contemporánea, propenso a llamar la atención y a sorprendernos con sus proyectos. Sobre todo antes de que otro pudiera adelantársele, en 1926 Le Corbusier fijó los parámetros de la arquitectura moderna, los famosos cinco principios. El primero, sustentación en pilares o pilotes. Dos, tejado convertido en jardín. Tres, planta de la casa libre y muy poco dividida. Cuatro, ventanas rasgadas continuas en todo el frente. Y cinco, fachada independiente, separada de la estructura. Como artista revolucionario, publicó en su obra Le Sprit Nouveau cómo el maquinismo también había llegado a la vivienda, con su obsesión por la fabricación en serie, proyectando a precios económicos casas que eran máquinas, máquinas de habitar, fácilmente construible. Con estos principios ofreció a los jóvenes arquitectos todo un catálogo ideológico que plasmaría en la villa Sabuá, su vivienda unifamiliar más famosa. Se trataba de un encargo hecho por Pierre Sabuá, empresario francés a Le Corbusier, como vivienda de vacaciones en el Valle del Sena, a pocos kilómetros de París. Una vivienda de campo, moderna y espaciosa, siendo construida en 1929. La villa Sabuá responde a las ideas higienistas, a la calidad de vida y sobre todo a un hogar que pueda pasearse. Esta casa unifamiliar carece de una fachada principal, debiendo abrirse a los cuatro horizontes sobre una colina. El bloque prismático de la casa está rasgado en toda su longitud, con un único hueco, un ventanal corrido. El edificio está levantado del suelo sobre pilares circulares. En la planta baja se organiza la colocación de automóviles y los locales del servicio doméstico. Una escalera helicoidal da acceso al piso superior, donde encontramos los dormitorios, el baño, la cocina y el gran salón acristalado y abierto al jardín interior. Desde la entrada, una suave rampa permite también un acceso por el centro de todo el edificio hasta la terraza, donde se aprovecha el soleamiento con un muro curvo protector del viento como solarium. Este cruce de comunicaciones interiores genera una variada interrelación de espacios y alturas paseables. Fue habitada por sus dueños durante un corto periodo de tiempo, entre 1931 y 1940, y fue abandonada cuando las tropas alemanas invadieron Francia. Durante la guerra sufrió el efecto de los bombardeos, el fuego y la ocupación militar. Estuvo invadida por ambos ejércitos y convertida en un almacén de paja. Luego, durante diez años, quedó gravemente dañada y abandonada. Ocupada por los jóvenes locales como casa de la juventud, el edificio fue objeto de todo tipo de daños y pintadas durante las fiestas, perdiendo parte de su distribución interior. En 1958, el ayuntamiento de Poissy inició un expediente de expropiación con la idea de demolerla para construir un colegio en su lugar. La viuda del propietario escribió a Le Corbusier sobre la situación del edificio, produciéndose una movilización internacional que la liberó de la destrucción. El historiador Gideon actuó como promotor de la campaña de salvación, dirigiéndose al ministro de Cultura, André Malraux, para que el Estado la protegiera. Comprada la villa por el ayuntamiento, ante el escándalo internacional producido, se la cedió al Estado en 1962 y el gobierno se vio obligado a declararla Monumento Histórico. Bajo la dirección del arquitecto Jean Divisieux y la colaboración de Le Corbusier, que aún vivía, se inició una primera restauración en 1963, intervención que no fue satisfactoria por problemas de calefacción, aparición de humedades y fallos de estanqueidad en las terrazas y cubiertas. La segunda restauración, la definitiva, se efectuó entre 1985 y 1992 por el arquitecto Jean-Louis Berté, con la intención de dejar el edificio tal y como lo construyó Le Corbusier, lo que exigió un profundo estudio y una intensa labor de investigación, entre otras cosas, sobre el color original del edificio. Contemplar hoy la Villa Sabuá nos permite imaginar el calvario que sufrió el edificio cuando su existencia misma estuvo en serio peligro. Desde 2016, esta casa, con otras 16 obras de Le Corbusier, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. En la actualidad es visitada como la más importante vivienda del movimiento moderno. uffled maraton. za confidente. liyor 10 aged dud they